¿Está? Sí, aquí hemos conocido. No, sí, es el que nos da. Sí, ¿vas a acompañar? ¡Me vi! ¡Me vi! ¡Me vi! ¡Vamos! ¿Estamos en su casa? ¿Está en Guadalupe, por este esposo, mis hijos, las hermanas y hermanas de la Constitución del Señor de la Vida y de la Misericordia, de su santuario que Dios es sano de surco, estamos aquí para rendirte un homenaje con nuestros corazones humildes y agradecidos, Madre mía. Polinita bendita, gracias por tantas bendiciones, Padre sí. Porque siempre estás con nosotros cuando murimos aquí, cuando estamos tristes, asustados, con preocupaciones. Siempre nos cobijas bajo tu mano, Madre bendita. Por eso queremos agradecerte y pedirte por nuestros hermanos que están dedicados de salud, por nuestros familiares que también están enfermos, por los jóvenes, Madrecita, que todavía no se conoce, que el Señor, que tu Hijo Jesús toque sus corazones. Queremos agradecerte, Madre, que nos refiere a usted esta oración. Dios te salve, bendita. Que la gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y te salve, bendita es el fruto de tu Hijo, por nosotros, Madre mía. Qué cosa que tú has bendecido, Dios te va a dar. Gracias, gracias, Madre mía. Padre nuestro, que andas en el cielo, santificado sea tu nombre. Deja a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dada, soy nuestro Padre, cada día. Perdona nuestras ofensas, como nunca también somos los perdonados a los que nos ofenden. Y no nos debes caer en tu infusión, y no nos debes caer en tu infusión. Y no nos debes caer en tu infusión. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Parado, para. Estamos en valor de la tierra en el nombre de Padre y el Señor, de los que nos dejo en el corazón de la tierra, que nos deshidro, por el origen de Ciclón, de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra y de la tierra, 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 de los que nos ofenden. ¡Ven a Nuestros impactos, en ti confío! hasta que se ha olvidado chiquitón de los muertos y ya vestidos hasta que ahora la derecha de sus padres y todos poderosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, me voy a la cámara! ¡Armen! ¡Voy a la cámara! ¡Ven ya! ¡Por su deberón se cogió! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.